no qué onda cómo están cómo se le han pasado hoy vengo un poco más temprano porque no voy a tener chances si grabo más más tarde y pues aquí estoy verificando si si se escucha bien si se oye bien creo que todo está bien si todo está bien vamos a empezar con el análisis aquí hay un mamado atrás de mí pero bueno vamos a ver qué es lo que está haciendo vamos a darle seguimiento porque hay hay datos importantes para hacer trading y pues vamos a revisarlos y les voy a dar mi opinión del mercado bitcoin como yo les dije ayer bitcoin no se ha movido como otras al con que han tenido un subidón ya te bueno ya las noticias ya ya se las diaron yo nada más veo el precio y yo veo dónde puede caer o dónde tomar ganancias yo no me meto ya en que subió por esta noticia que por lo otro yo nada más voy a ver el precio y yo les digo dónde yo tomaría ganancias ya es una opinión y ya cada quien pues este pues ya tomará su decisión bitcoin en gráfico diario sigue en un lateral pero me está soportando bien la ema de 10 periodos y esto si se mantiene durante varios días más esto va a reventar hacia arriba cuando me agarre fuerza y volatilidad como lo hizo aquí como lo hizo aquí y como lo está haciendo xrp que ahorita lo vamos a ver que en gráfico diario como agarró volatilidad cuando haga eso bitcoin o una al con quien sea va a explotar hacia arriba vamos a verlo en gráfico de cuatro horas bitcoin me está dejando mechazos para abajo entonces es son como zonas de mucha absorción de que hay mucha oferta comprador ahí y aquí estén en cuenta si están tradiando con apalancamiento chequen aquí una orden o o dejen ahí sobre una orden ya sea en la madrugada o posea ya en el país de que de que estás tú para que tome la orden y muy probablemente se va a regresar y eso también se hace a la hora de vender de que ahorita lo vamos a ver en qué orden tú puedes poner porque te puede agarrar dormido toca tu orden y se puede regresar el precio por por eso yo digo yo tomaría ganancias en tal precio en en x precio y luego ya lo vamos a ver en gráfico de cuatro horas bitcoin está está muy neutral no está haciendo algo creo que la mañana lo vi creo creo que en 60 mil creo que estaba o como en 59 mil estaba como puede decir un precio y cayó a la ema de 55 y ya está retomando entonces en este momento es ponernos en long porque todavía tenemos micro tendencia al cista y su tendencia todavía es al cista principal entonces cada retroceso es para ponernos en long ya sea apalancado sea ya en spot ya cualquiera tome su decisión la icon tuvo bueno está teniendo volatilidad en gráfico de cuatro horas tuvo este vela que me de que esta vela fíjense bien como cerró con cuerpo y con volumen entonces este mechazo me está indicando que hay mucha fuerza compradora este quisieron tumbar el precio pero como hay mucho volumen y mucha fuerza compradora quisieron tumbar el precio y luego luego agarró todas las compras y luego luego subió otra vez y muy probablemente en las siguientes horas de que acaba de cerrar esta vela y muy miren cómo está agarrando otra vez fuerza y esto puede subir más hasta dónde hasta que esto en gráfico de cuatro horas tome ya su debilidad y ahí me va a retroceder otra vez buscando las emas primero la de 10 y luego la de 55 periodos en gráfico de cuatro horas fíjense que de que también voy a pasar a ethereum y luego ripple fíjense que en un día me está agarrando poca fuerza pero no me está agarrando con volatilidad como lo vimos aquí no se está poniendo blanco como en cuatro horas está teniendo la icon la icon aquí está teniendo volatilidad pero cuando esto ya se acabe la fuerza muy probablemente es que la icon vaya a buscar la ema de 55 periodos 208 dólares 215 dólares por ahí cuando ya se acabe la fuerza y ya me está dejando un mechazo en gráfico diario y eso es que va a retroceder un poquito más no entren en fomo en la icon porque cuando esto porque no me está subiendo con fuerza o sea ni con volatilidad tiene tuvo su impulso pero si ahorita ya se le acaba la fuerza la icon puede bajar máximo lo estoy viendo a los 208 dólares que está cerca de la ema de 10 periodos en gráfico diario y en gráfico de 4 horas está la ema de 55 vamos a ver a ether ether tuvo su en gráfico diario ya tuvo su volatilidad ether está en un rango o retroceso esto ya no sube todavía en gráfico de 4 horas va a descansar yo tomaría ganancia en los 2159 2160 y recompraría en los 1997 cerca de la ema de 10 periodos porque me está soportando bien igual que bitcoin en ese precio en gráfico de 4 horas no tiene fuerza entró en un lateral y muy probablemente con un mechazo va a querer buscar la ema de 55 periodos cerca de los 2011 dólares por ahí estén sus órdenes de compra para ponernos otra vez en long en xrp yo dejé esto bueno de que el dibujito se me guardó de que yo les dije ayer de que yo tomaría ganancia en esta zona o sea cerca del dólar subió con un mechazo a los 1.1 dólar y retrocedió ojo todavía tiene fuerza para subir pero yo les dije que cuando esto se meta en pendiente negativa xrp va a tener su retroceso no estoy diciendo que se va a ir al carajo y que ya xrp murió pero los que los que compraron aquí ya están en pérdidas ahorita y si toma ya debilidad o por su descanso entonces van a tener más pérdidas su primer objetivo sería los puntos 86 y si toma fuerza bajista va a buscar esta zona que son los puntos 74 aquí todavía yo compraría para ponerme otra vez en long y buscar el dólar y este pues ya tenía mi tech profit aquí porque veo mucho rechazo cerca del dólar con xrp en gráfico de 4 horas ojo en gráfico diario xrp es bueno de que en el momento de que yo estoy grabando está en una zona de indecisión porque digo eso porque me dejó un mechazo acá abajo y otro mechazo casi del mismo tamaño y eso indica que ya no sabe si ya el precio se va a seguir subiendo o tenga su retroceso aunque esta vela en gráfico diario cerró con muy buen cuerpo y esos son indicios de otra vez alcista y con xrp esto en gráfico diario es que tiene volatilidad alcista y puede dejar mechazos otra vez para arriba y yo vendería cerca de esta zona porque todavía tiene volatilidad pero ya me está dando indicios de un rechazo o de indecisión y ante la indecisión mejor yo tomo ganancias si tiene su retroceso recompró más abajo y este veo otra posición estoy hablando de hacer trading de 12 días o un día máximo no estoy aquí hablando ningún proyecto para hold ya los que son hold para xrp si hubieran comprado aquí hubieran comprado aquí hubieran comprado aquí no van a vender porque son hold entonces su ganancias las va a ver más dentro de cuatro años o cinco años para el siguiente halving y para y para el siguiente de que estamos de que en un ciclo alcista cuando venga el ciclo bajista todas van a sangrar todas la icon ether manada ripple van a sangrar y los que son hold y los que y por los que le guste cada proyecto van a aguantar las caídas y van a seguir sobre el este los siguientes años xrp va a seguir subiendo porque todavía tiene fuerza en gráfico de cuatro horas y gráfico de un de un día si si pusieron su tech prof y como yo les dije al dólar ya venderían estuvieran aquí vendiendo y tuvieron ganancias con esta subida y ya está retrocediendo un poco pero todavía tiene fuerza vamos a ver a bat en gráfico de un día ya me ya llevo 10 minutos bat está como la icon como la icon como bitcoin en un lateral la mayoría si no hay pues una noticia así relevante como la icon o como pues xrp muy muy probablemente están en un lateral en cerca de la ema de 10 periodos para que otra vez tenga su movimiento fuerte en gráfico de cuatro horas este quiere llegar la ema de 55 periodos y está en lateral como como estamos viendo pero si ven que ya hay rechazo mucho en en 1.28 tengan ahí su tech prof porque con un mechazo ahí los puede agarrar ya con ganancias y retrocede y agarra el mejor precio vamos a ver a ada igual en gráfico de cuatro horas este estos mechazos son para que tomen ganancias porque son mechazos rápidos y luego luego retrocede para que ustedes tengan un mejor precio para ponerse otra vez en long porque como les dije todo va a subir en gráfico diario muy probablemente su soporte máximo está en 1.18 dólares vamos a ver a maná no tiene fuerza maná esto no sube en los siguientes días y está cerca de la ema de 10 periodos pero fácilmente su siguiente soporte está en .85 puede ahí dejar un mechazo y retomar en gráfico de cuatro horas maná acaba de bueno el día el 3 de abril tomó microtendencia bajista y está en decisión como que lo quiere como que lo quiere cruzar otra vez pero no lo están dejando y están tumbando el precio con maná ojo con maná porque puede seguir bajando un poco más hasta donde yo lo yo en gráfico diario yo ya les dije que su soporte fuerza está en los .85 ahí puede dejar un mechazo y puede retomar otra vez para arriba BNB está teniendo como XRP en gráfico diario volatilidad y volumen y eso puede seguir subiendo BNB BNB tiene fuerza alcista en gráfico de cuatro horas se le acabó un poquito la gasolina pero fácilmente puede retomar otra vez fuerza y seguir subiendo en BNB en las siguientes horas puede seguir subiendo si retrocede cerca de la EMA de 10 periodos en gráfico de cuatro horas como a los como a los 380 376 aquí tomen su posición para long pero muy bien vamos a muy bien ya acabamos con las monedas que les damos seguimiento de ley diario y voy a empezar a hacer eso déjenme en los comentarios si les gusta hacer si ya se aburrieron de pues de tanta información de las principales que de que estamos siguiendo de que están de moda ahorita y voy a agarrar el CoinMarketCap me voy a las 24 horas y voy a agarrar nada más las tres primeras que en las 24 horas subieron fuertemente para darle seguimiento la que está teniendo un 74% que grosero es Bitcoin Gold a ver vamos a ver los que tienen Bitcoin Gold vamos a buscarlo a ver vamos a verlo Bitcoin Gold ya lo encontré bien porque me estaba apareciendo varias varias muy este mucha información que no nos servía y este como como pues XRP lo bueno muy probablemente todas van a tener este patrón que tiene fuerza pero ya tiene rechazo entonces yo si tengo Bitcoin Gold y lo agarré en buen precio por aquí yo yo tomaría mi Tech Profit para irme ya la segura a los 73 dólares aquí ya hay un fuerte rechazo y puede subir con otro mechazo y ya tomar ganancias puede seguir subiendo pero nadie tenemos una bola de cristal y yo nada más veo la información de las velas y de los indicadores que yo uso y yo aquí tomaría ganancias yo ya no me arriesgaría y para ver si tiene un retroceso o pues si se va más arriba pues yo ya tomé ganancias no hay que ser avariciosos en gráfico diario muy probablemente esta vela va a cerrar abajo entonces ya tomen ganancias los que están en Bitcoin Gold ya está muy arriba y pues felicidad de los que la tuvieron vamos a ver XRP estaba en el top 2 ya lo analizamos y vamos a ver a Quantum vamos a revisarlo vamos a buscarlo primero vamos a en gráfico diario como les dije va a tener este patrón las que están subiendo fuertemente porque es un patrón de un impulso alcista como ya lo vimos en Bitcoin Gold y en Ripple en gráfico diario esto va a seguir subiendo todavía estas mechas están un poco pequeñas y eso puede que todavía tenga un impulso más para vendiendo para que tengan su Tech Profit un poco más arriba en gráfico de 4 horas todavía tiene fuerza y esto va a seguir subiendo si yo si yo hubiera comprado yo me voy a semanal a ver si hay un a ver si hay más información esto está va a seguir no manches que pedo con va a seguir subiendo pero a ver en mensual su máximo histórico de Binance que me está dando rápidamente es bueno no sé si es su máximo histórico pero desde que el 2017 está en los 26 dólares y esto me está haciendo un W puede llegar a los 19 dólares puede llegar a este o cercando a su máximo histórico tiene fuerza entonces yo no vendería ahorita yo me esperaría a ver cómo sigue subiendo en gráfico diario si ya me está dejando varios mechazos aquí pues ya yo vendría así sin pensarlo pero enhorabuena a los que tienen Kutum también bueno muchas gracias por los comentarios Ángel Jesús Pablo Juan Pablo Eduardo Walter Marco Nicolás Juan Manuel muchas gracias y de Chivacoin que puede pasar lo veo pues es como Dogecoin es otra otro de pues de este broma y pues puede que puede que siga subiendo o o o que lo pumpen pero para Hall yo no lo compraría BitTorrent me tocó verlo en el top 10 por una noche muchas van a estar ahí por por este por este FOMO pero si superan la prueba de tiempo de estar ahí top 10 cada año pues son para holdear lo pobre gracias Aaron0791 el multimillonario en cripto muchas gracias y Jair dice que pésimo análisis sobre XRP que ya lo mencionó pues pues que te puedo decir ya te contesté de que pues cada quien toma sus ganancias o o o que cada quien tome pues un análisis pero no pueden hacer trading muchas gracias chavos por comentar y nos vemos el día de mañana a ver qué es lo que vemos en el mercado y pues ojalá que estén teniendo muchas ganancias todos los que están haciendo trading de intradía muy bien nos vemos bye psss 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 psss